Antier inauguramos la refinería de Dos Bocas, sobre todo el que ya está produciendo de Dos Bocas. Ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo con costos bajos. No se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio, con esa inversión, con ese costo en ningún lugar del mundo. Cuando llegamos al gobierno se compraba el 90% de la gasolina que consumíamos en México. Ahora, como se repararon las seis refinerías que existían y se compró una refinería en Texas, y como ya se construyó, ya está operando la de Dos Bocas, pues ya estamos importando sólo el 10% de las gasolinas, del 90% que importábamos al 10%. Ya tenemos en proceso de construcción dos coquizadoras que son en realidad refinerías, pero ya con estas dos plantas nuevas vamos a ser autosuficientes. Es decir, ya no se va a comprar ni la gasolina, ni el diésel, ni la turbosina en el extranjero.